...y ya se nos termina el tiempo, la semana que viene es el último programa en vivo que nos queda este año, después ya tenemos Navidad, Año Nuevo y Dios mediante arrancamos en Enero con todo, así que te convocamos para el próximo domingo. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, señores, muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela, y nosotros le deseamos una semana maravillosa y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado a la mañana. Buenas noches, profe, buenas noches, Jenny y a todos los que nos acompañan hoy en esta hora, este reencuentro con usted en esta hora especial, gracias por esta nueva oportunidad. Bueno, ahí ya es el primer gran número que nos cuadra. Tú sabes que para mí es muy difícil hablar de esa realidad, y más cuando se habla de pensionados, cuando aquí la pensión promedio de los que la pueden cobrar, gracias a las nuevas devaluaciones, no llega a 7 dólares. Bueno, parte de esto, vamos a poner la fotografía gigantesca, lo que estamos supuestamente a nivel global en un proceso inflacionario. Vamos a sacar los números extraordinarios como los que protagoniza Venezuela, los que protagoniza Zimbabue, el Ibero, pero fíjate que cuando vamos a llegar a Argentina, primero pasamos sobre los 30 países con mayor inflación en el mundo antes de llegar a Argentina, y el número de Argentina es bastante alto, ya cuando estamos hablando siempre de lo que son dos dígitos en cuanto a inflación. El asunto es que Venezuela tiene más de 5 años por sobre los 3 dígitos en inflación. Entonces, sacando eso, vamos a estos números, donde podemos quizás meter hasta Argentina en unos números que rondan ese 8, 10%, 12% como tope de inflación que ya entramos ahí en los dos dígitos. Es una realidad simplemente aplastante, y es una realidad que es increíblemente contradictoria en una fotografía que se muestra en esos datos que nos pasó Jenny. Si estás hablando de una inflación de un 8% y el proceso de las compras navideñas va a tener un incremento de un 48%, hay un número que no te están contando en la realidad. La realidad siempre va por encima de estos procesos de números inflacionarios, y son números que, los números reales se ven en el tiempo. Si nosotros queremos colocar el efecto de lo que ha sido la depreciación de la moneda, que esto es algo muy distinto, ¿no? Esto es bastante difícil colocar los ejemplos de lo que pueda estar viviendo Argentina, de lo que vive Estados Unidos o lo que ha vivido Venezuela, sobre todo porque en el caso de los Estados Unidos hay una moneda, el dólar, que es una moneda de referencia, y jugar a una devaluación del dólar como tal es una cosa bastante difícil. Pero hablar con respecto a lo que fue la destrucción de la moneda de Venezuela del Bolívar, estamos hablando de que desde la llegada de Chávez, cuando empezó a quitarle ceros al Bolívar, y todos los seres que le ha quitado Maduro, son como 16, hoy estaríamos hablando de que un dólar de aquel entonces, un dólar con el Bolívar de aquel entonces, costaría 17 billones de Bolívares, un dólar, al momento de hoy, con las devaluaciones que se ha vivido hoy. Entonces, esa es la realidad de la fotografía que vive Venezuela. No hay manera de colocarle hoy ese símil, ni siquiera con el desastre que se está viviendo en Argentina, ni con el desastre que vivió Argentina alguna vez en la hiperinflación. Nosotros llegamos a superar en números de devaluación e hiperinflación los récords de Zimbabue. Entonces, hoy que Zimbabue nos esté ganando de nuevo en inflación, porque es la constante de Zimbabue, ¿no? Pero nosotros aplastamos los números de Zimbabue frente a esa realidad. El asunto es que sí hay un punto en común que nos puede acercar a cada una de estas fotografías, que son cómo se va en contra del ciudadano, del individuo, y más del individuo que quedó preso del sistema en base a estos conceptos de pensiones y jubilaciones, y se hace dependiente de esa realidad. Después de una vida de trabajo, espera una compensación justa por su vida de trabajo, y se queda simplemente sujeto a estas pensiones que son el principal termómetro del desfase real del hecho de gobierno y las realidades económicas que vive la población. En el caso venezolano estamos hablando de que un pensionado hoy, con esta nueva evaluación, estaría recibiendo de pensión alrededor de 7 dólares. Lo increíble de esto, es que esto representaría como un gran aumento comparado con los 2 dólares que antes recibía hace menos de 2 años. Ahora, perdone, profe, para colocarle la fotografía de una manera más cruda todavía. En aquel momento, la dolarización fáctica que ha vivido Venezuela no era tal. Hoy, los precios que usted menciona frente a la realidad de esos productos son los mismos precios que vive Venezuela. Imagínese lo que es vivir con esos precios, con ese ingreso de 7 dólares. No veo difícil, profesor. ¿Por qué? Porque el latino viene de estar viviendo una constante crisis. En Latinoamérica la palabra crisis es el día a día. El nivel de la crisis es lo que cambia. Podemos llegar a crisis récords como lo que vive el venezolano, pero el latino está acostumbrado a sobrevivir en crisis y creer que eso es vida. Cuando tiene el fenómeno, tiene la oportunidad de llegar a un país armado, como los de Estados Unidos, y se empieza a encontrar que sus derechos son reales, más cuando puede ejercer la ciudadanía y darse cuenta de que sus derechos los puede ejercer, de que esa palabra, ejercicio de la ciudadanía, es una realidad factible, le cuesta mucho integrarse a ese esquema. Como no lo termina de aceptar, porque viene de este historial de supervivencia, no traslada el nivel de pensamiento y no entiende que cuando te subieron un producto en los Estados Unidos, estás alterando una cadena gigantesca. No es la especulación que te hace aquí cualquier grupo de supermercado o porque simplemente alguien hizo un negocio con el gobierno para que no vieran cuando se estaba haciendo una cochinada con algún rubro en específico. No. Lo que se está haciendo es parte de este gran proceso donde cada uno, como ciudadano, no importa de cada país, pero sí a la frecuencia que permite esa realidad, se vaya viendo disminuido, disminuido en todo sentido. Donde te quede simplemente el hecho de que lo que recibes como ingreso tengas que destinarlo exclusivamente para la alimentación y generando una serie de deudas aparte y destruyendo la calidad de vida y llegas al asunto, como quedas en Venezuela, que no es discusión de calidad de vida, sino de vida o muerte. Entonces, el ejercicio formal de la ciudadanía, estando en un país armado, es lo que detiene estos procesos. Es muy importante que, sobre todo el latino, que ya está haciendo vida formal en los Estados Unidos, se dé cuenta de ese comportamiento ciudadano y haga valer esos derechos y alerte sobre la realidad que ha vivido Latinoamérica por no atender esos principios. Son fundamentales reconocer ese ejercicio de la ciudadanía, y perdonen que lo repita tanto, porque ese hecho de ciudadano para Latinoamérica no tiene valor alguno. Esa es una gran realidad. No, gasta igual, gasta igual. Exacto. Yo me doy cuenta que van a instrumentos de mercado, y si hay unas cosas caras, las pagan igual, pero no se dan cuenta de las consecuencias que tiene para su vida, que tiene para el vecino, que tiene para la armonía de la sociedad. Exactamente. No lo entiende. Es un desfase increíble. Y se llega a la locura de lo que vivimos hoy en Venezuela. Y es importante tener eso. Ese mismo efecto que usted está diciendo, gasta igual, no lo entiende, porque no valora, porque viene aquí del sobrevivir. Y sí, los precios suben y uno se ha ido adaptando a esa realidad. Llegamos a niveles increíbles de locura en Venezuela, donde está esta crisis, donde la gente sigue muriendo por falta de alimentos, de inyección de buenos alimentos, no tiene poder adquisitivo para hacer esto. Pero nos encontramos con un local que pone a la venta un televisor en más de 100 mil dólares y se agota. Entonces, ¿por qué es eso? Existe también la casta que no ha entendido, donde no mide el costo de sus ingresos, donde sus ingresos para él no tiene un peso, no tuvo un costo real. Y sigue en ese proceso de depreciación de la vida, sin entender que lo que está desconstribuyendo a ese proceso está siendo parte fundamental de... está en la construcción de su propio cadarzo. Así es. Y es muy importante entender que todas estas razones, tanto económicas, sociales en general, siempre tienen un fondo y un direccionamiento político. Para poder explicarlo de una manera más clara sobre la realidad venezolana y por qué el venezolano que se trasladó a la Florida y tiene, si bien ya el espacio para el ejercicio del voto, o simplemente se convierte en un movilizador de opinión sobre hechos políticos de los Estados Unidos, es muy importante que podamos entender por qué viene con la mente absolutamente deformada. Cuando nosotros nos encontramos que toda nuestra dirigencia política, comunicacional, académica, rechaza a Trump, rechaza a Bolsonaro, rechaza a Orban, le rinde culto a Obama, llamó a votar por Biden, aplaude a Lula, le parece excepcional que personajes como Boric lleguen al poder. Ahí tienen ustedes el reflejo de qué fue lo que sucedió. Tenemos toda una dirigencia, el paterfamilio de Venezuela le ha inyectado profunda estupidez y socialismo por dosis gigantesca a nuestra sociedad. Entonces nuestra sociedad perdió el eje de hacia dónde es lo correcto, qué es lo que trae responsabilidad, qué es lo que trae oportunidad de crecimiento, de desarrollo y al final la construcción real de las libertades, o el sostenimiento de las mismas, o hacer valer de nuevo la razón del ser ciudadano. Ese concepto de responsabilidad, ese concepto de realidades, el venezolano lo tiene destruido por una estructura dirigente que ha hecho lo posible para que toda esa realidad sea esa. Y esa realidad cuando es trasladada a un país como los Estados Unidos, hace posible que la gente siga alimentando al monstruo que va generando la destrucción. Ese proceso al cual usted llama, que sea el ciudadano jubilado, esta persona que está dependiendo de un ingreso que evidentemente se le está disminuyendo, ese llamado de alerta es eso, despertar frente a una realidad, una realidad que nuestros países ya han vivido, una realidad que en el caso venezolano simplemente es extraordinariamente escandalosa. Entonces, es fundamental que cuando se ve el deterioro económico de una sociedad, puede ir garantizando a futuro el avance político que va eliminando el resto de las posibilidades y derechos reales. Si hoy usted siente la capacidad, usted ve que su capacidad económica está absolutamente disminuida, y está viendo que eso no es por un fenómeno natural o porque su país está envuelto en un proceso de guerra, sino porque es una decisión política, esté consciente que mañana esa falta de poder tener la capacidad económica será también falta de capacidad de ejercicio de sus libertades. Es imposible entenderlo. Yo mismo, que soy víctima de esa realidad, cada vez que intento proyectar, hacer el imposible de un presupuesto, eso es ridículo, ¿no? No, simplemente que con la poca entrada planificar eso, comida y algo de medicinas, ver cómo se pagan los servicios, cómo se llega a poder más o menos cerrar ese ciclo. No estamos hablando de vivir, ni mucho menos soñar con ahorrar o cosas de estas, no tiene nada que ver con esa realidad. Pero vamos a que eso, vamos a esa persona que sus hijos se fueron, que se quedó solo, un hombre que simplemente su vida se la dedicó al trabajo, sus hijos se fueron ya, y pueden que no estén tan conscientes de lo que está viviendo esta persona, que está dependiendo de esos solo siete dólares al mes. Simplemente sobrevives a la buena de Dios. Sobrevives todavía porque Venezuela sigue siendo, en el ciudadano común, increíblemente solidario, increíblemente solidario. Y de una u otra manera le presta una mano, le presta ayuda, consciente de que puede ser dinero simplemente tirado al vacío, pero consciente del dolor, consciente de las realidades. Venezuela, cuando estamos hablando de números, estamos hablando de casi un 80% de pobreza. Entonces, hay que tenerse claro de que hay un 80% de la población que se acerca a esa realidad, esos ingresos como ingreso único. Entonces, la burbuja que se vive en Caracas, y en las principales ciudades del país, que es alimentada por un mensaje cargado de banalidad, y de estupidez, no tiene nada que ver con la realidad, sobre todo de la que se vive en el interior del país, porque hasta los barrios de Caracas siempre reciben algo de la burbuja, o gracias a la delincuencia también se nutren de esa burbuja. Lo cierto es que el proceso socialista, cuando va minando cada uno de sus virtuales enemigos, por supuesto tiene que ir condicionando el esquema económico, destrozándolo. Nosotros que vivimos este desastre, vivimos esta hiperinflación récord, es importante que se entienda que este fenómeno que estamos pasando en la actualidad, como ya lo he conversado con Jenny en anteriores oportunidades, es este nuevo trampolín para volver a vivir un proceso, tanto hiperinflacionario, como la muerte total de nuestra moneda. Venezuela ha sido uno de los lugares para experimentar con la población de la manera más cruel, y vemos esto, si esta población puede sobrevivir con estos números, ¿por qué no trasladar eso a otras poblaciones? Parece que ese fue ese el objetivo. Es increíble, es increíble. Profesor, es que llegamos a niveles del absurdo. Vamos, para poder manejar con usted un poquito esos números, para que se entienda la realidad de lo que está viviendo los Estados Unidos, lo que está viviendo Venezuela. Venezuela fue, durante años, productor de café, productor de muy buen café. Una bolsa de un kilo de café en granos, en una tienda promedio de los Estados Unidos, cuesta 16 dólares, 17 dólares. Sí, en el caso de eso, de una bolsa de un kilo de café en grano, en los Estados Unidos el promedio es eso, 16, 17 dólares. En Venezuela, país productor de café, el promedio, estamos hablando de que ya está en 20 dólares el kilo. Gracias, gracias, y gracias, gracias al nombre de Venezuela por, de verdad, tantos años de podernos brindar esta ventana para poder, y no solo señalar la realidad que se vive en Venezuela, sino que a su vez sirva de eso, de alerta, sobre cómo cada una de este tipo de cosas pueden ser vividas en cada uno de sus países. Estamos hablando de los Estados Unidos, una sociedad armada, un país armado, un país donde el ejercicio de la ciudadanía es una realidad, una realidad que puede permitir que sirva de herramienta para evitar el desastre que nosotros vivimos.